¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no, saldrían aquí una infinidad de capítulos increíbles Lo que vamos a hacer ahora es echar un vistazo por encima a Muspelheim El reino del fuego me parece que es Y luego ya continuar la historia de lo que nos quede Que no nos queda mucho para terminar ya el juego Así que desde este punto lo que vamos a hacer Meternos aquí Y usar el transporte para elegir otro reino Vamos a ir directamente a Muspelheim Creo que durante la partida he conseguido todas las claves Y debería estar desbloqueado Vale, ahora mismo estamos en Niflheim Asgard, no está disponible Este tampoco Helheim Alheim Alheim Reino disponible Según tengo entendido en Muspelheim Lo que vamos a encontrar es Como reino opcional que es al juego No es necesario realmente venir aquí para completarlo Una serie de pruebas y desafíos Que nos permiten conseguir objetos importantes Objetos que por cierto llevo echando en falta bastante tiempo Y además tengo entendido que hay una Valkiria aquí también Así que, venga, probemos ahí El reino del fuego Sí, sí, sí Eso es nieve Ceniza Solo cae así con un gran incendio El reino entero es un gran incendio Es la fuente del fuego y del sol y las estrellas Y nos creemos las leyendas ¿Deberíamos? Porque estamos aquí y no estamos ardiendo Aún no Bueno, se ha enfriado bastante desde el albor de los tiempos, supongo No se puede decir que Niflheim siga helado precisamente Es lo natural Los extremos se suavizan con el tiempo Los fuegos se enfrían Las personas envejecen Las cabezas se cortan Y se colocan en cinturones La vida es así Vale, Mimir Las cabezas se cortan y se colocan en cinturones Estoy mirando para no dejarme por si hay aquí algún cofre o algo interesante Nada por ahí A ver Bueno, como ya os he dicho No voy a grabar todas nuestras andaduras en Mimir Aquí también hay que dedicar unas cuantas horas Y solamente quería enseñarlo un poco por encima Antes de finalizar el juego Así que lo que haré es enseñar un poco por encima el reino Venga, activamos el portal Vale Acceso místico Vale, ya nos pone arena 01 Anda, mira Un santuario Aquí, chico Otro más Este se llama Surtur Debe de ser un gigante de fuego Sí, el primero y original Hace una espada flamígera Un arma legendaria Lucha contra Thor y Odín Pero, ¿eso es el pasado o el futuro? Puede ser cuestión de perspectiva Perfecto Perfecto Bueno, pues ya hemos conseguido todos los santuarios Y ahí nos ha saltado el trofeo correspondiente A ver Aquí está nuestro amigo ¿Qué deseáis? Vale, vale, vale Tenemos cositas Tenemos cositas Meteoro descendente Ataque rúnico pesado Wow, qué pasada Bueno, como veis Necesito un montón de recursos Que no tengo Vale, pero tiene una pinta increíble Meteoro descendente Vale, encantamientos Esquilla de fuego Vale, no puedo comprar Nada de esto Porque me falta un montón Vale, de objetos Más cosas Fabricar pomo de espadas Puño de la llama olvidada Me falta brasa latente 14 Vale, pues nada No puedo hacer nada De momento Así que Para la próxima Eso es Para la próxima A ver Por aquí Escuchar Oigo una voz Otro elfo Creo que no Viene de ahí arriba Vamos a ver Hacemos un cofrecito Hacemos un cofrecito aquí No sé qué será esto Plata y a lo mejor Algún objeto A lo mejor Ah, mira Brasa latente Solo me faltarían cuatro Vale, vale Consiguiendo objetos Que solo aparecen en este reino Por lo que veo No, 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 no Sube Sube Kratos Vale, desde este punto Saltar ahí Saltar ahí Ha dicho que tenemos que subir ¿No? La voz Está a la vuelta de la esquina Eh, a la vuelta de la esquina ¿Dónde? Es una espada enorme Ah, es la espada ¿Quieres saber si estamos listos Para entrenar? Bueno, antes de activar nada Voy a mirar por aquí Pero veo que efectivamente No hay absolutamente nada Hacer esos místicos Uno de seis Y no descubierto Eso seguramente O sea Tengo entendido que hay una Valkiria Aquí, eh En este reino Las pruebas de Musperheim Superar los lances Para desbloquear la siguiente arena Mata enemigos Antes de que se acabe el tiempo La puerta está cerrada Estate preparado, chico Sí, señor Drogur, detrás de ti ¿Dónde? Detrás de ti ¿Dónde es? ¿Solo hay uno? Atento No puedo Venga, tres Quedan doce restantes Tenemos tres minutos Esto quizá Sino de hielo El hacha Va a ser más Más que quito Lo peor Vale, vale A ver, a ver A ti te vas a atacar Sí, efectivamente ¿Cuántos quedan? Ocho Dos minutos tenemos Hombre, no espero que sean Todos tan fáciles Como los que me han salido Hasta ahora A la derecha Hay más Lo conseguimos Ha sido una locura Y mira Buah, sencillo ¿No sería genial Encontrar algo de incienso Para variar El olor del azufre Cansa enseguida Vamos a ver Que hay dentro del cofre Brasa latente Vale, ya tengo Ese recurso Que me viene genial Vale, y la espada Ah, vuelve a aparecer Estupendo Venga, pues vamos Con el siguiente reto Dice que hay otro nivel En este desafío Más difícil Mata enemigos En rápida sucesión Vale Los enemigos resucitan Si otros enemigos Siguen con vida Hola Superada No te descompares ¿Dónde? Pachado Un ogro Vale, ya sé Como lo voy a hacer Vamos a utilizar A nuestro amigo Loro Vale, cuidado Atento Venga, para acá Vale Vale Volve a la superada Muy bien Tasselburg Tasselburg ¿Dónde? Vale Estos tengo que juntarlos ¿Dónde están? ¿Lobos? ¿Dónde? ¿Cuántos hay? ¿Uno? ¿Una más? Vale Vale, ahí viene el resto Ahí Luego citas el burro ¿No? Vale A ver si los puedo centrar a todos Ahí Perfecto Muy bien Recoge la recompensa Allí Al cofre Brasa latente Y plata Tenga Muy bien Siguiente prueba Otra puerta Ah, vale Hemos superado un nivel Vale Imagino que habrá varios niveles Venga, pues vamos al siguiente Vamos a dedicar este capítulo A intentar superar las pruebas No sé si lo conseguiré Lo que no consiga Lo dejamos para el próximo episodio O lo hago yo ¿Qué? Aquí no vive nadie ¿No? Solo un gigante de fuego Podría hacer de esto su hogar Y según la profecía No los veremos hasta el Ragnarok Vale Aquí está la fada Debe de ser el siguiente desafío Pues venga Estamos Sobrevive cinco minutos Aquí viene Bueno Nos vemos capaces de ello, ¿verdad? ¿Cuántos enemigos nos van a atacar? Es lo que yo quiero saber A ver Fuera Ya estoy Solo sale uno Pero más niveles, ¿eh? No fue nada Vale Así que salen muchos Y los concentro a todos Porque si no Estoy perdiendo el tiempo Vale Aquí simplemente hay que invertir Cinco minutos de tiempo Vamos a coger esta Bien Venga Lobos Mejor quitarnos al lobo Lo primero Ey Condenado Empacado Vale Fuera Cuidado Un segundo Vamos a cargar Siempre primero A los que nos tiran proyectiles Ahora es buen momento Para lanzar pajaritos Si hay muchos Si hay muchos Los espejos rápido Si hay muchos Los espejos rápido Muy débiles Muy débiles Muy débiles Yo esperaba más niveles Yo esperaba más niveles ¿Vale? 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 Toma Si te lo llevas Le vuelta Vamos a ejecutar al lobo Bien 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 Cubierto Este condenado Sido Para acá Tú también Vale Al foso Vamos a activar esto Cambio de reino Cuidado detrás de ti Ahí está afuera Voy, 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 voy Voy a dejarme uno en pie Detrás de ti Eso Hombre, ya Algo más de nivel Menos más A la BF Vamos a coger el dinero Que no se nos pase 30 segundos Si me hubiera me he despeinado Por la derecha, hermano Necesito tiempo Vamos a pájaros Ahí ¿Hemos ganado? Si Hemos ganado Bueno, no ha sido complicado Enemigos débiles Para el nivel de equipo Que llevamos Vale Me he dejado algo más por aquí No Abre cofre Vale La espadita ¿Dónde está? Aquí Siguiente nivel Venga Los enemigos Los enemigos recuperan salud Rápidamente Hay que matarlos Muy rápido Vale A ver qué tipo de enemigo es Lo primero Ah, bueno De eso, de hielo Aquí hay que sacar las caderas Vale Esto tengo que hacerlo De otra manera Exactamente Ejecutándolos con ataques especiales Vale, vale Que quito mucha más Venga, venga Mata Me tontería que le de golpe Porque Si no los mato de un golpe Pues usemos el hache A ver si los puedo centrar Vale Funciona, funciona Espérate Y si los ejecuto Con este golpe Efectivo Vale Pues con ejecuciones Y así no pierdo el tiempo A ver si lanzando el hache Lo maté un golpe Sí No, no lo maté un golpe Lanzando el hache no Pero ejecutándolo sí Eso es Perfecto Pues ya sé cómo hay que hacerlo Un par de fechas de atrevo Para atentarle Perfecto ¿Ya está? Ah, ya decía yo Lobos A ver Aprovechemos que tenemos el tiempo detenido Bueno, detenido Lo siento, no puedo Cuidado 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 atrás Ay, este no lo he matado Ya estoy ¿Dónde? ¿Dónde está? Eso es Fuera ¿Qué más? ¿No hay más enemigos? Sí, por ahí vienen Uh, los del martillo Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo hago Estos me van a costar más Ah, mira Los puedo tirar Parece que los puedo tirar A la lava, ¿no? Mira, mira, mira Lo he aturdido Aturdidos A lo mejor también los mato A ver si los puedo tirar A la lava No Hay que tirarlos Ya sé lo que voy a hacer Estos que aguantan más Los voy a tirar al foso Los voy a tirar aquí Por el precipicio y para abajo Venga Tráelos para acá Vaya Vaya, parece que uno se ha caído, ¿no? Uno solo se ha caído allá A ver Vale Le tengo Venga, vamos corriendo para acá Abajo Mira, perfecto Hay que tirarlos Hay que tirarlos Venga, a ver si tienen más Derecha, más drogur Bueno, estos sí Recuerdo que caían fácil Abajo Vale, no Los dos han caído Vale, no hay que tirarlos Para abajo Vale, hay que tirarlos Vale, estos con ejecución también caen Vamos a caer Abajo Abajo Vale, y a ti A ver si con esto te tiro Abajo Vale, pues ya sé lo que hay que hacer Tirarlos Es fácil Venga, a ver que viene por ahí Uno de esos con espada Solo uno Vale Venga, ven para acá Ah, hay otro con escudo Vale Vamos Vale Ah, mira Dejándolo utilizado con la esa Le puedo hacer una ejecución Ha caído, ¿no? Sí, también A estos lo que voy a hacer Es utilizar Las espadas del caos Para darles un golpe Ahí Así Perfecto No le doy un golpe Venga No le doy un golpe Solo un golpe Pero lo deberíanager feeling Aguido ¡No! Oh! ¡No! 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 Ese está, ese está Venga, fuera Vamos, venido para acá Pasa que si Atreus se lía a darle golpe Me gustaría tener un botón para darle órdenes a Atreus Y decir, ven aquí Pero no, va de forma automática Venga, ven cercaos Vale, ya está Más enemigos Sí, vienen más Vale, uno Solo uno, solo uno nada más Bueno, venga, vente para acá Estoy con la gacha Mira, le tengo ahí Hasta ahora me están resultando ser desafíos relativamente fáciles No sé si quizá porque aquí hay que llegar antes Y yo lo he dejado para un último momento Pero espero que la Valkiria me suponga más problemas La Valkiria creo que está al final de los últimos desafíos O es el último desafío o algo así, me ha contado un amigo Entonces Espero que sea más complicado, sinceramente Los enemigos, por ejemplo, los Nifelheim Son mucho más complicados que estos Bueno, dos arenas superadas Por aquí, venga No sé si al final capturaré todas las arenas Seguramente me liaré y capturaré todas Por aquí No, por aquí estoy volviendo a la arena anterior ¿No? ¿Correcto o no correcto? Sí Estoy dando la vuelta Vamos Por otro lado Saltamos Imagino que las últimas pruebas serán complicadas Pues ya digo, hasta ahora A ver Dijo que se abrió una puerta, ¿no? Vale Aquí no puedo continuar Aquí tampoco Y no veo A ver Ah, por aquí, claro Vale Portal Muy bien Portal Muy bien Venga, sube, sube Por cierto Por cierto Si oís ruidos de fondo Hoy estoy grabando con la ventana abierta Ya empieza a hacer calor aquí en el cuarto Donde grabo Y ya tiene que abrir la ventana Y se oye el ruido de los pajaritos Hay un camión de obra por ahí Pero es que si no Esto es una auténtica sauna Nunca mejor dicho, ¿eh? Teniendo en cuenta dónde estamos en el juego Es como una cascada Por cierto Me parece que son cinco o seis A ver En absoluto Hemos hecho dos ya O sea que nos quedan tres o cuatro Habrá que sacar otro capítulo Para completarlas todas Yo creo Vale Esto es otra vida, ¿no? Venga Otra espada Me pregunto ¿Cuántas habrá? Dale Son seis La voz dice que son seis Un segundito Que cierro la ventana Porque Ahí Mata a los ocuaces Por lo que en el escudo El jefe El escudo El jefe O sea A ver Un elfo, ¿no? Por aquí Lechazo El elfo es invulnerable Ah Vale, vale Lo que hay que hacer Es arreglar a las pesadillas ¿No? Por la espalda Ya estoy Tenemos que terminar Con todas las pesadillas Quieto ¿Dónde está la pesadilla Que falte? Detrás de ti ¡Cuidado! Toma Ahora Ahora Ah, vale Ya lo he pillado Matamos a los secuaces Durante unos segundos El jefe Será invulnerable No veo nada No veo nada Aliados activos Uno ¿Dónde está? Este No sé dónde están Los aliados Ahora El jefe Es vulnerable Ya casi está ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los amigos? No queda nada Le queda nada No queda nada No queda nada Cuidado ¡Fuego a tus espaldas! Vale Tardeaa Un copalo Esa Se va a ti Este, este ¿El jefe? No todo Un copole Sexo Un copole ¿A dried up? Un copole pavate Ya está, ¿no? No, todavía no. Ahora sí. Fuera. Pues si te quedaba algo, te arremato de ahí. Bien. Allí. Más cositas para coger. Bueno, aquí me han dado un poquito más. Han subido un pelín más el nivel, pero tampoco me parece nada del otro mundo. Vale. Bien de recursos que nos vienen genial. La paga aparece. Sí. Venga, otro nivel. Mata a los enemigos mientras están dentro de los alos. Detrás de mí. Ah, dentro de los alos rogados. Vale. Bueno, vamos a hacer que se acerquen nuestros amigos. Acercate. Acercate. A ver. A ver. ¿Ese no me lo ha contado? Sí, sí me lo ha contado. Sí, estoy. Venga, acercados. Dos. Ese no sé si me lo ha contado. Sí, me lo ha contado. No le dispares. Venga, a ver. Cuatro. Me falta uno. Vamos. Cinco. O le da super nada. Muy bien. Vale, tenemos un tiempo límite, eh. A ver. ¿Dónde está el siguiente aro? Ahí. Vale. Atácame. Venga. Venga. Eso. Seguro que lo cuidan. Ese no me lo ha contado. Venga. Vamos a saltar. Mierda, han saltado. Es que estos saltan. Vale. Vale. No, no le tires. Detrás de ti, cuidado. Atenido, ¿no? Venga, a verla. Acercate. Acercaos, acercados. Venga. Cuatro. No, no. Cinco, ¿sebra? Sí, eso es. Vale. No, no es muy complicado este desafío. Lo poco, ¿eh? Las ejecuciones aquí son imprescindibles. Ya lo digo. Siguiente aro. ¿Dónde está? El aro doblado. A ver, que no le veo. Ahí. Se fluyó. Mira, ahí hay el cofre. Cuidado a la izquierda. Sí, me la ha contado. Genial. Bueno, que los aro van cambiando ahora. Venga, vengan para acá. Dos. Vamos, acercados. ¡Estarlo! ¡Fuera! 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 Venga, veníos para acá. Veníos, veníos. Mira, ese está muy tocado. ¡Cuidado, padre! Venga, venga, aceptados. Venga. Así no me lo ha contado. Venga, venga. Vamos, veníos para acá. Toma, un rechazo. Vale. Aquí es mejor las espadas. Así que el ataque es... El ataque no es muy ligero. Venga, venga. Acercaos, acercados. Venga, venga, ven. Perfecto. Le he quitado tres ahí de golpe. Muy bien. Muy bien. Venga, continuemos. Vale, esa es por donde vinimos. Y para salir... A ver... No hay ningún sitio para salir de aquí, ¿no? Venga, continuemos. A ver... Sí, es por aquí. Me sudan tanto las manos que se me resbala el arco. A mí me pica la nariz. He encontrado otra. Venga, vamos, a ver sin de prueba. Derrota a cien enemigos. Listo. Madre del amor hermoso. Te referías al chico, claro. Cien enemigos. Bueno, aquí nos tenemos que volver salvajes, ¿eh? Salvajes. Venga. Cien enemigos. Espero que no se nos vaya de ahora el vídeo. Chicos, vamos a dejar que se acumulen. ¿Vale? Este es mejor. Voy a intentar hacerlo de la manera más rápida posible. Tirando muchos de ellos. Eso es. A la lava. Tienes enemigos de frente. Estupendo. Venga, siguiente. Vamos, que hoy estoy calentito. Hoy estoy calentito. Vamos. Tú. Ahora. Venga. Más. Esto es mejor acumular unos cuantos y tirar barrios de un golpe. Y así pierdo menos tiempo yo. Venga. Venga. Venga, acercándose. Ahí se te la comes tú. Detrás de ti. Cuidado. Ahora. Venga. Venga. Si es que... Bueno, ya nos hemos quitado siete en un momentito. Venga, por eso. ¡Mira tu espalda! Fuera. Venga. Toma. A ver si me salen en oleadas más numerosas y tal o menos, eh. Venga. Y viniendo, chavales. Un viajero. Uno de esos de espada. Claro, no iba a ser todo drogo. Fácil, ¿verdad? Venga. Lanza el proyectil. Mala suerte. Te lo llevas. Eso es. Venga, lanza el proyectil. Vaya, ha fallado. Venga, lanza tu proyectil. Lánzalo. Este te lo llevas tú. Buena, buena, buena. Tranquilo, eh, colega. Vamos. Venga. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Parao! ¡Quieto, parao! Fuera este. ¡Juego enemigo! ¡Perfecto! Venga, rematarle. ¡Pietecito! Venga, 88. ¡Hora! 87. ¡Vamos! Vamos. Vamos a dejar que se acerquen. ¡Venga! ¡Ruma! ¡No! ¡Cuando quieras! ¡No! 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 Más enemigos, 84 quedan todavía Vamos, vamos, acercados, acercados Eso es, venga, corre, corre, campeón Corre, vamos Vosotros dos vais a caer de un solo golpe Venga, bien, abajo Venga, a ver, vosotros dos Bien, bien, casi, casi lo conseguimos Venga, 79 Al chaval, hombre Abusón Venga, siguiente 38 Eso, tú vente para acá, Treus A ver si los puedo juntar a todos aquí Y van todos para abajo Venga Acércate, 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 Treus Acércate Venga Acercaos, acércate, sin miedo Abajo, 26 Perfecto Muy bien ahí, Treus Lo siento, no puedo ¿Ya está? No 71 Venga, sigue bajando el contador Vale, uno nomás Nos viene Se va a hacer largo esto, chicos ¿Eh? Vale Ya estoy listo Otro caballerete Vale No sé si le puedo tirar al caballerete Voy a intentar hacerle A ese quitarle del medio No estoy listo A ver ¿Dónde se ha quedado el caballerete? Allí Uh, dos caballeres No estoy listo Viene, 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 viene Acércate Atento No, no lo puedo tirar Este no lo puedo tirar No, no lo puedo tirar sin vergüenza está muy duro hay que romperle la armadura bien vamos a aprovechar para recuperar ¿qué tenemos? venga, pajarito para todo el mundo algo al menos así eso es venga, vamos al I4, bien van afuera ahora te estaba muy lejos ahora venga, si maté uno a mitad ya no se mataba oh, oh, papá uno uno menos vaya golpe la he metido ahí venga, tíralo al fondo le vamos a asegurar bueno, pues 45 parece que tenemos una pausa pero yo quiero seguir matando ya me ha calentado y ya van a ¡Atención! ¡Listo! Siento que no puedo. Unos cuantos más aquí atrás. ¿Dónde? 1, 2, 3. Venga, vamos a dejar que se acerquen. Afercaos, afercaos. Sin miedo, eh. Sin miedo. Afercaos. Bien, chavales. Venga, atacad. Atacad. Bien. Afercaos. Bien. Afercao. 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 Bien. Venga. Afercao. Afercao. Venga, venga. Quedamos poquitos. No estoy notando la ayuda de Atreus, genial, le hemos mejorado y se nota Da igual, me ha cortado la olvida, es un tiempo Venga, 24, ya está hecho esto Vamos, vamos campeón Para ti, eso es Ya, 20 Otro papago, bro, vale Está ya A ver, oscuro A ver qué vas a hacer, compañero Venga, a ver Ahí está Tú has detrás de ti Juego por la espalda ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde no? Ush 12 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien Dónde está No, 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 no. No te preocupes. Venga, solo quedan dos. Estos dos. Estos están ejecutados ya. Fuera. Conseguido, chavales. Cien enemigos. Bien, y además ni siquiera hemos muerto una sola vez. Bueno, amigos, pues antes de seguir con el resto de los retos, al final lo voy a grabar todo ya. Combate con la Valkyria incluido. Hoy ha salido un capítulo un pelín más largo, pero con la que teníamos montada como para cortar, ¿verdad? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre digo, gracias por pasaros, amigos. Gracias por echaros un minutillo viendo mis vídeos. Yo os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Próximo capítulo, terminar las pruebas de Muspelheim. Un saludo. Cuidaos. Gracias. Gracias.